Otros zapatos, muy cómodos, miren qué lindo, también lo mismo, vestidos, salla, es que son muy prácticos, a mí me gustan mucho también, tacón cuadrado, súper cómodo, muy de salir también. Bien, miren estos, este es un color de zapatos beige, que todas debemos de tener uno en el closet, ese color de zapatos, este es un zapato fashion, la marca de zapatos no sé, lo compré en Amazon también, online y es de fashion, muy fashion es el zapato, me gusta. Mucho, por la hebilla que tiene arriba dorada, también como les había dicho del tacón, muy bajito, también muy cómodo, y todos nosotros deberemos de tener, amigas mías, mi family, un zapato neutro así, de este colorcito en nuestro closet. Y miren qué bonito, espero que les haya gustado.